Ciudad Juárez, Chihuahua, en lo que va del año, en lo que va del año, han sido asesinadas 159 mujeres, 10 en diciembre. El 90% son casos vinculados con el crimen organizado, pero ojo, el vínculo puede ser simplemente que la mujer estaba al lado de un narcomenudista. Anoche, cuatro mujeres justamente murieron como resultado del ataque a un bar. Ellas no eran el objetivo. La información de Francisco Javier Carmona. El ataque ocurrió esta madrugada en el bar El Manantial, ubicado en el fraccionamiento Emiliano Zapata, sobre la calle de Ejército Nacional. Al menos dos hombres irrumpieron en el centro nocturno, disparando con armas automáticas. Lo que tenemos al momento es cuatro personas de sexo femenino que pierden la vida al interior de este negocio, de este bar. Está identificado que eran empleadas de este lugar. Hay al menos nueve casquillos que se recuperan, de dos calibres diferentes, por lo que pudiéramos adelantarnos a la posibilidad de que sean al menos dos personas los agresores. Las mujeres fueron identificadas como Carla, Viviana, Sara y Anel, quienes murieron al recibir disparos en cabeza, pecho y brazos. Es un evento que por el protocolo de investigación llevará a cabo las primeras líneas de investigación, la Fiscalía de Género. Aquí es donde habrán de imprimirse las principales líneas de investigación y una vez que se puedan plasmar, habremos de colaborar nosotros con la investigación.